Tiene la palabra el senador David Sosa. Gracias, honorable presidente, honorable bufé de directivos. Pedirle a Dios que le dé mucha sabiduría en este año, presidente, o en los dos que le quedan. Pero en este turno me toca hablar quizá del tema de moda, que es el tema haitiano. Yo digo que es de moda porque veo políticos, periodistas, veo hasta marcha con el tema haitiano, pero siempre hablan de los haitianos. Yo creo que, bueno, por lo menos en mi caso voy a enfocarlo de otro punto de vista, es quiénes entran los haitianos, quiénes son los responsables de este problema. En mi provincia, ya en turnos anteriores, siempre hemos dicho que allá no pasa un haitiano, no se escapa, no pasa una hoja sin que los militares no estén de acuerdo o sepan de todo lo que pasa. Sigue igual el desorden, no hay regla, no se quieren cumplir las reglas y las leyes, y eso conlleva cada día que el desorden sea mayor en el tráfico de haitiano. Quiero poner una vista, un video para explicarle más o menos cuál es la situación de lo que se vive en la frontera. Mire, ese es un video para yo demostrarle a ustedes los chequeos. Mire, el primer chequeo está a tres kilómetros y medio, un chequeo informal. Si seguimos, el próximo chequeo, que es inteligencial, está a seis kilómetros, pero hay 2.8 kilómetros entre uno y otro. El próximo chequeo, que también es inteligencial, está a 11 kilómetros, pero apenas 5.2 kilómetros entre uno y otro. Y este que uno se ríe, el próximo que está, eso es Copey, el próximo está a menos de un kilómetro, ellos también pusieron otro peaje. Sí, son peaje, mire, son, ahí está, a 750 metros hay otro peaje. Está muy bueno el negocio. En el próximo chequeo también, que no es inteligencial, sino de esos que ellos montan, está en kilómetro 17, a 5 kilómetros del otro. Y terminando, con el que está en el puente de Monte Cristi, que es a unos 30 kilómetros. O sea, estamos hablando de que hay seis chequeos en 30 kilómetros. O sea, ya hay cinco peajes en cada cinco kilómetros. ¿Y qué es la preocupación? La preocupación no es que los guardias se la están buscando, siempre se la han buscado, viven de eso. La preocupación es que tenemos un presidente, Luis Abinader, que ha demostrado que tiene interés en acabar la corrupción. Que nosotros en la frontera podemos decir que tiene interés de apoyarnos cuando apoya la ley de frontera, de incentivos fronterizos. Pero, sin embargo, parece que no le llegan las informaciones o le pedimos que ponga los ojos en la frontera, porque, como ya le dije, antes se la buscaban. Pero ahora, tú te reúnes con ellos, como en el caso mío, que en la última reunión la tuvimos el 23 de junio de 2021, diciéndole esa situación. Qué penoso tú ver cómo se la buscan. Qué penoso ver esos peajes. Y nadie hace nada. Eso es lo que a mí me preocupa. Que tú aún diciéndole dónde está el problema, nadie hace nada. Entonces, hemos pedido, le estamos pidiendo que pongan los ojos en la frontera. La situación de Haití es preocupante. Yo sé que para ustedes, los que no viven en la frontera, siempre el tema haitiano es preocupante. Pero para nosotros es normal. Ahora, nosotros les decimos a ustedes, los que vivimos en la frontera, la situación es preocupante. Y no porque van a venir a hacer una invasión ni nada, sino que ya es invivible. Es penoso y tenemos que seguir llamando el llamado a las comunidades internacionales de que hagan algo en ese país, porque está muriendo mucha gente de hambre. Y digo que es penoso, porque como están ahora mismo. Y esa es una muestra nada más, pero no le hemos enseñado por donde pasa la cantidad de haitianos, que le vamos a traer los videos de los campos, la situación de la calle ancha. Y no hay una intención de que se aplique la ley, de que eso se corrija. Lo que le interesa es el desorden. Cuando hablamos de que por qué no se aplica el tema del habitante fronterizo, que eso vendría, el carnet de habitantes fronterizos, que eso vendría a regularizar, a acabar con ese desorden que hay. Porque como bien lo llama el habitante fronterizo, es un carnet que solamente le sirve para aquellos habitantes que viven en la zona fronteriza, tanto del lado haitiano como Dajabón. O sea, que un carnet que no le sirve a un haitiano, que yo venía en el Cabo Haitiano, ni Puerto Príncipe. Y que vendría Dajabón a ser lícito comercio, devolviéndose diario, devolviéndose diario, eso acabaría la corrupción. Y mucha gente me dice, pero tenemos miedo que quizás ese carnet lo falsifiquen. Digo yo, pero es mejor tener algo que si lo falsifican, bueno, pues no sirve, porque ese carnet solamente sirve en Dajabón. O sea, le buscan la vuelta para no aplicar la ley. Y si no aplican la ley y sigue la frontera abierta como está, cada día será insoportable vivir dos países juntos en este país con cultura, con educación tan diferente. Muchas gracias. Gracias.